y mañana se termina el poquito de harina y tú sabes que me gusta, ven comprarme un poquito please y mañana se termina el poquito de harina y tú sabes que me gusta, ven comprarme un poquito please sabes que me gusta, un poquito de harina y mañana coce las tortillas, calentitas, saborcitas que no puedes cocinar like that, dame un poquito de sabroso nada más, sabes que me gusta así no más dame, 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 dame más, dame un poquito de harina, dame un poquito nada más quiero yo probar con tortillas mañana y mañana se termina el poquito de harina so, llama a la vecina que le encantan las tortillas y tú sabes que me gusta cuando chupa la mamita so, pasa la harina las tortillas están sabrosas que no puedo encontrar sabor y tú sabes que no me gusta así so, dame más harina que me gusta el maíz ma, 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 maíz dame porfa please quiero yo maíz, 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 ma, 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 maíz, dame porfa please quiero yo maíz, dame, dame porfa please y mañana se termina el poquito de harina y tú sabes que me gusta, ven comprarme un poquito please y mañana se termina el poquito de harina y tú sabes que me gusta, ven comprarme un poquito please let's say goodnight, aka Mr. Fantastica agradecida voy a sacar un poco de harina, dame porfa please yo la Junta es muy bonita después te ha środ y y Gracias por ver el video.